presiona suscribirse luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal bueno amigos ahorita me acaba de salir ahí de la piscina ahí va ya está que le agarró un calambre bueno no se dirá verdad como es tan pajera también no mentira este bueno a miren esta palmera que maciza vamos con todos mis amigos quiero terminar esta grabación ya casi finalizando vamos a continuar por acá la parte de abajo aquí donde no terminamos aquí no aquí venga terminamos la grabación no terminamos la grabación ahí no ya volvemos y finalizamos aquí tenemos a eva que vamos a finalizar la grabación ya por acá yo qué culpa tengo amigos ya estamos llegando a la parte final el día de hoy una grabación un poco corta debido a que hemos estado pues por acá llevando el entretenimiento y la verdad que estuvo bueno por acá vamos a tratar en una nueva ocasión de llevar más entretenimiento a todos los amigos que ven nuestras grabaciones cordiales saludos ahí para usted que de una u otra forma está pendiente de nuestros vídeos y ya en esta hora de la tarde tenemos ya casi las 5 aquí es donde está la otra piscina esta es más grande esta si es grande miren ve ahí está entonces amigos ya con esto estamos llegando a la parte final cordiales saludos recuerde siempre para adelante ahí metiéndole con todo y ya qué le pasó se golpeó entonces o que eran mentiras suyas que mejor pie bueno entonces no pero sí que para bañar esta pía tan grande usted está más grande que las de flor del río más bien hay dos flores del río no están muy grandes nada más que hay como 8 macicero me gusta donde hay toboganes que son bien grandotes y ya no haya sólo hay uno pero recto así hasta abajo como de aquí mira al alambrado de largo así no me gustan arrollados bueno mis amigos con esto estamos llegando a la parte final cordiales saludos a usted que una u otra forma ha visto nuestras grabaciones estaremos en una nueva ocasión grabando para usted mi amigo ya con esto finalizamos y entonces vamos a ir saliendo cuando modelen chicas mejor en una piscina vendamos de lado la chica mire que más pasarela con esta bien y se van adentro pues no para salir ya está eliminado porque vaya adentro ya estaría eliminada entonces amigos con esto estamos finalizando vamos a ir saliendo ya por acá así es que amigos ahí estamos con todo finalizando el día de hoy saludos cordiales a todos los suscriptores mexicanos a los amigos que están en eeuu a todos los que están ahí compartan los vídeos en youtube en facebook dele compartir ahí en facebook compártalos y de esta forma pues que usted estará ayudando a ediciones mendoza a crecer más se parte de ediciones mendoza suscríbete al canal y comenta los vídeos de esa forma pues estaremos llegando a más y más personas cada vez entonces mis amigos pero hay que bañarse allí después va y va a bañar y voy a bañar y voy a bañarme aquí de todos modos la primera vez que esta caliente esta agua usted me quitó toda la calentita ya porque la primera agua caliente de todo esta caliente ya hombre es bueno buena edición este baño no pues ahorita por eso me quite vamos estamos ya saliendo aquí de la y lo malo que nos damos jabón usted no de jabón usted y para que ya va se va a salir ah por que ya va y si yo voy a llegar a buscarse porque ya me he ido bien pues yo si vá a irme voy a bañar Quien es más desinfectante con ese poco de cloro. Pues si es que el cloro es que me quiero quitar. Meta. Quisiera hacer esa agua. Riqueta esta agua. Esta rica. Amigos, con esto llegando a la parte final. Un cordial saludo a todos los que están conectados. Gracias por ver nuestros videos. Estaremos en una nueva ocasión creando más para el canal. Saluditos. Esto es Ediciones Mendoza. Y con esto estamos finalizando. Eva, nos despedimos. Y será hasta la próxima.